Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Comenzamos la nota donde Alejandro Moreno se va quedando solo y hace un tremendo berrinche porque en el PRI se están saliendo todos. Antes de ir con el intro, si les gusta el video, apóyeme con un like, compártanlo y activen la campanita para poder llegar a más seguidores. Así como lo escuchan, Alito se pone bravo. Periodistas seducidos por la Cuarta Transformación no tienen ni congruencia ni compromiso alguno. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, confirmó que el Consejo Político Nacional del partido estudia la expulsión de Kirin Ordaz y Claudia Pavlovich. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador seduce y persuade a políticos del PRI sin congruencia ni compromiso con la militancia. Acusó este martes a Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido, haciendo un tremendo berrinche. De hecho, al confirmar que el Consejo Político Nacional de su partido revisa la eventual expulsión de los políticos PRIistas como Kirin Ordaz, Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza González, el gobernador es de Sinaloa, Sonora y Campeche respectivamente. Esto por aceptar cargos diplomáticos, quien denunció que es el oficialismo tratando de seducir y persuadir a políticos que no tienen congruencia ni compromiso con la militancia. Sin embargo, él salió y dijo, rechazó que el PRI se esté desfondando. De hecho, dijo, hoy estamos firmes trabajando nuestra coalición con el PAN y el PRD, que es muy potente y vamos a tener un gran resultado electoral este 2022. Pues sí, mexicanos, si les sigue yendo como les fue en el 2021, que les fue como en feria, claro que sí, esa alianza, esa coalición va por México, está muy, muy potente. Potente, pero ahora sí que a la perdición. Ya vemos que pierden cada vez más. Alejandro Moreno dice que en las seis gobernaturas que va a ver este año, va a ganar alguna. Realmente no va a ganar ni una. Y de hecho, es muy probable que como el PRD perdió muchísimos registros en diversos estados en las pasadas votaciones, ahora le sigan el PRI y próximamente el Partido Acción Nacional. De hecho, en entrevista en la Cámara de Diputados, el legislador explicó que la eventual expulsión de los exgobernadores del Partido Tricolor es un tema estatutario, que habrá que resolver el Consejo Político Nacional en el momento en que tomen posesión de sus cargos como embajadores. Ahora lo que yo veo es como que diciendo Alejandro Moreno, si estos niños se van a otro lado, yo los castigo. Les quito ahora sí que la permanencia en el Partido Revolucionario Institucional, el cual ha defendido de mil maneras. Recordemos que si, por ejemplo, el presidente López Obrador les está ofreciendo algún mandato, es porque realmente ha estado trabajando bien. Y es lo que no entienden muchos, son muchos, bueno, no muchos, algunos de los que más bien son los de partido de la oposición, que no pueden entender que el presidente López Obrador les ofrezca trabajo a quienes realmente sí trabajaron de acuerdo a como deben ser los lineamientos, con no corrupción y sobre todo dando resultados en sus diversos estados. Eso es lo que no entienden. El presidente López Obrador no existe en la venganza política. Si tú eres un político que trabaja, que no eres corrupto, que no se te comprueba, ahora sí que tienen la oportunidad de trabajar, sobre todo en el movimiento de la cuarta transformación, que tiene cabida de todos aquellos que van a seguir los preceptos del presidente, no robar, no mentir, no persuadir a los demás. Pero así, Alejandro Moreno dejó muy en claro, en el PRI no hay nada personal. Consultado particularmente sobre la eventual expulsión de Críndor Daskoppel, por aceptarse el embajador de México en España. El diputado insistió en que esto no es un asunto personal, y quien será el Consejo Político Nacional PRIista el que resuelva dicha situación. Anticipó que lo mismo sucederá en los casos de Pavlovich, propuesta como cónsul en Barcelona, y Aiza González, postulado como embajador de República Dominicana. Recordemos que, por ejemplo, en el caso específico de Aiza González, el gobernador de Campeche, el gobernador de Campeche, ese le duele mucho, porque fue el que dejó a Alejandro Moreno, cuando fue a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, y dejó a su amigo Carlos Aiza González. Solamente que no tenía esas dádivas donde iba a ver que Aiza González trabajó bien, no le aceptó las corrupciones, y que realmente es lo que le molesta a Alejandro Moreno. Que no le dio el respaldo a todas las desfachateces que hizo Alejandro Moreno en el estado de Campeche. Eso es lo que realmente le molesta. De hecho, Moreno Carmen reiteró que el gobierno de la Cuarta Transformación no se está descabezando, y al enviar a sus militantes a representaciones diplomáticas. Recalcó, estamos firmes y fuertes. ¿Cómo lo ven, mexicanos? Fuertes, fuertes, fuertes. Pues, Alito, te veo muy preocupado. De hecho, vamos a ver más adelante en la nota cómo hay otro que está sacándola, así que, jalando la batuta, y está perdiendo adeptos lo que es Alejandro Moreno como presidente del PRI. No es que sea mucho, pero simplemente está de esa forma. Vamos a ver un video que nos encontramos aquí, de cómo se expresan de la posible expulsión de Quirino Raz. Veamos el video. Así como lo dejó este comentario claro y conciso, Quirino Raz muy preocupado de que lo expulsen de un partido satélite, bueno, futuramente satélite, por la pérdida de registros en múltiples estados que va a tener en las próximas votaciones. Alejandro Moreno está totalmente, ahora sí que, por eso tira tanto berrinche. No le gusta que, por ejemplo, se está quedando solo. Ya perdió, bueno, ya el PRI ya no es lo que era antes. Una bola de corruptos que solamente se sostenían porque los gobiernos neoliberales, que ya quedó demostrado que el Partido de Acción Nacional y el PRI, siempre ha sido, ahora sí que, del mismo hueso. Realmente solamente intercambiaban, ahora sí, entre nombres, porque entre partidos políticos vimos que fueron lo, bueno, que son lo mismo desde que se unieron a la coalición, lo demostraron de esta forma. Por eso vemos que Quirino Raz será expulsado del PRI si Senado le da aval para embajar. Alito Moreno se anunció y dio la octava reunión plenaria del grupo parlamentario del PRI del Senado. Presidida por Moreno Cárdenas y ya sabemos que es su achichincle Rubén Moreira. Recordemos que la esposa de Rubén Moreira de este corruptazo estandarte del PRI es futura, bueno, candidata a gobernación. Entonces ya vimos para dónde giran las cosas. Alejandro Moreno Cárdenas informó a su grupo que Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, será expulsado del partido luego de aceptar el puesto de embajador de México. En el momento en que la propuesta del gobierno pasa al Senado de la República, va a iniciar el proceso de expulsión de Quirino Ordaz Coppel. Ya va a decidir la comisión si lo expulsa o no lo expulsa. Pero como es estatutariamente, pues es expulsión. Así como lo ven, bueno, acá vemos al supercanciller Marcelo Ebrard, les comparto por instrucciones del presidente López Obrador, el beneplécito otorgado a Quirino Ordaz como embajador de nuestro país ante el reino de España. Procedo a turnarlo a la Secretaría de Gobernación para los efectos de ley. Tómalalito, ahora sí está molestín Alejandro Moreno. Y otra cosa que tiene muy molesto a Alejandro Moreno, que lo saben en la cúpula más interna y más, ahora sí que más cercana a la cúpula de Alejandro Moreno. Riquelme desplaza a Alejandro Moreno y opera con el PRI en las campañas de Tamaulipas y de Durango. El gobernador de Coahuila prueba su músculo en contiendas de estado incierto. Mientras tanto, el dirigente nacional prepara la entrega en Oaxaca. Existe un escurrimiento en la operación política del PRI de cara a las contiendas del 2022. Alejandro Moreno Cárdenas dedica tiempo a las elecciones donde el PRI corre una franca desventaja, como son los casos de Oaxaca o de Quintana Roo. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, está dedicado a la operación política en Durango y Tamaulipas, dos estados donde el piso parece ser más neutral. Riquelme tiene sus motivos. En Tamaulipas tiene una amistad con Francisco Cabeza de Vaca, con quien inició la ahora extinta Liga de Gobernadores Opositores a la Cuarta Transformación e hizo todo lo necesario para que el PRI tamaulipeco se sostenga la sociedad con el PAN y el PRD. Bajo el principio aritmético, aritmético, sí, de que las tres Fuerzas Unidas le pueden complicar el escenario a Américo Villagrario. Es esta tontería que piensan estos partidos de oposición que creen que todos son matemáticas, que tres son más que uno, pero si uno tiene mayor proporción, ¿de qué estamos hablando? Ni juntándose los tres, los licuas en una licuadora y no hacen uno solo. De hecho, en Durango se trata de asegurar la gobernabilidad en la región de La Laguna, que es la zona más productiva de Coahuila y donde habita el poder económico del Estado. Torreón y Durango tiene una profunda interconexión comercial y para Riquelme es una buena noticia que el candidato del PRI se quede a imponer en dicha entidad. Eso lo tiene Alito, lo tiene preocupado, sobre todo lo que está buscando, lo que viene siendo este político es que Miguel Ángel Riquelme está buscando quedar bien posicionado en Tamaulipas y Durango, ya que puede ser un negocio óptimo porque Riquelme queda del lado del triunfo mientras en la jornada electoral Alejandro Moreno y su compadre Alejandro Murat entregan a Oaxaca a la cuarta transformación. Bueno, algo no es que se le entregue a la cuarta transformación están equivocados. Lo que está pasando es que la ciudadanía ya despertó y simplemente la elección del movimiento de la cuarta transformación de la mano del presidente López Obrador es la que está ganando todas las elecciones. Llevamos el empuje de alguien que es uno que tiene, ahora que si era oposición como no existe actualmente. Entonces, acá quien lo das, Alejandro Moreno y por eso tanto berrinche de Alejandro. Solamente ya nada más, bueno, de hecho ya sabemos que dentro de su cúpula interna no lo soportan ni en el PRI, pero actualmente está perdiendo adeptos, ya realmente los demás estados no lo están respetando como presidente del PRI. Ya vimos que fue un vendido y que realmente hace con la coalición del PAN lo que diga Marco Cortés y por ende lo que dice Claudio X. González. Entonces, eso en la cúpula del PRI que en su momento fue una fuerza política muy importante porque era gobernadas o maniatadas por los mismos gobernantes, pues ya se perdió todo eso. Es lamentable que Alejandro Moreno lo mejor que puede hacer es hacerse a un lado, seguir disfrutando su disputación plurinominal porque recordemos que por eso está feliz, para que no lo investiguen y entonces es por eso que Alejandro Moreno te quedan unos años para que te investiguen y devuelvas todo lo que te robaste. Y vamos a estar muy de cerca con estas noticias. Y bueno, mexicanos, hasta aquí yo la nota y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós. 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 Adiós.